Lo que se escucha es como el ruido de un avión, es lo que yo sentí, salí de la casa y miré hacia aquí porque... Tras días de intensa vigilancia en el archipiélago canario en España, este domingo entró en erupción el volcán Cumbre Vieja, que durante varios días presentó actividad sísmica, por lo que se elevó el nivel de alerta durante la semana. La Palma es una de las siete islas del turístico archipiélago de las Canarias, situados cerca de las costas del noreste de África. El Instituto de Volcanología de las Canarias registró desde el sábado varios sismos de baja intensidad de hasta un nivel 4 en la escala de Richter en la zona del volcán. En el interior del volcán también se produjeron movimientos de millones de metros cúbicos de magma y el suelo se elevó unos 10 centímetros en la zona del Cumbre Vieja. Unas horas antes del inicio de la erupción, las autoridades ya habían evacuado de sus domicilios a personas con movilidad reducida y continuaron con la labor de evacuación durante la erupción, según el gobierno local de la isla. Mariano Zapata, presidente del Cabildo de La Palma, informó a través de su cuenta de Twitter que hasta el momento no se han reportado personas afectadas por la erupción volcánica. No hay ninguna persona que se haya visto afectada por la erupción volcánica que nació con cinco bocas, de las cuales dos emanaban bastante magma. Esa evolución del magma hacia la costa, estamos trabajando junto a los cuerpos de seguridad y emergencia para ir desalojando a todas y cada una de las personas que se encuentren en ese camino de la lava y esperamos que podamos evacuarlas a todas y que podamos seguir dando el mensaje que no existen daños personales. Las primeras imágenes difundidas y televisadas por medios españoles muestran cómo el volcán escupía grandes columnas de humo, ceniza y lava. El presidente regional de las Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó la suerte de que la erupción se haya producido en una zona despoblada de una isla con 80.000 habitantes. Asimismo, decidió viajar en la tarde de este domingo a la zona, tras el inicio de la erupción. Ante la situación generada en la isla de La Palma, el presidente del gobierno ha aplazado el viaje previsto para hoy a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y se desplazara esta misma tarde a Canarias para seguir la evolución de los acontecimientos, informó el equipo de presta del Ejecutivo. También, el Ministerio del Interior informó que más de 200 integrantes de las fuerzas de seguridad se desplazaron a la zona en helicóptero. El archipiélago español de Canarias, que de por sí es de origen volcánico, vivió su última erupción en 2011 en la isla del Hierro, en esa ocasión bajo el agua. Y la última erupción de Cumbre Vieja tuvo lugar en el año 1971.